¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a abordar uno de los temas más importantes de estas últimas horas para Latinoamérica. Nos vamos directamente a Perú, porque si bien la crisis del coronavirus ha azotado a este país, la crisis política por estas últimas horas, la verdad que ha trascendido a nivel mundial la noticia de que Perú no tiene presidente. ¿Qué sucede por estas horas? Vamos a compartir con ustedes lo que está pasando, ya que el Congreso tiene que decidir un nuevo presidente que pacifique al país y este nuevo presidente sería el tercero en menos de una semana. Para ello tenemos a un colega quien está del otro lado, periodista freelance, que nos va a compartir la información y su visión de lo que está pasando por estas horas en Perú. Miguel Pizcoya, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Manuela, ¿qué tal? Mucho gusto de conversar contigo. Para nosotros es un placer y quería que nos contaras por qué llegaron los peruanos hasta esta instancia. Guau, es una historia larga, que empieza con el gobierno de PPK en realidad en el 2016 y su rival Keiko Fujimori, que muchos suelen decir que es quien está detrás y es el origen de haber llegado a donde estamos ahora, a esta ingobernabilidad a un año de nuestro bicentenario. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, Vizcarra estaba acusado. Ya venía teniendo acusaciones con el Club de la Construcción, un caso de Odebrecht. Los famosos Odebrecht que han corrompido en toda Latinoamérica, Vizcarra, han salido algunos testigos, unos testimonios, a acusarlo de que él también habría recibido dinero. Es por esto que el Congreso, ya oposición permanente de Vizcarra, y Vizcarra, una figura muy debilitada políticamente, toman la decisión de vacarlo. La vacancia es una figura legal de control que ejerce el legislativo hacia el ejecutivo. Entonces, ellos necesitan 87 votos para decidir una vacancia presidencial, que quiere decir sacar al presidente por incapacidad moral permanente. Eso es lo que ha figurado en las actas del Congreso para emitir este voto. Fueron 105 congresistas a Vizcarra, de 130, 105 congresistas vacaron a Vizcarra por mayoría. Y esto permite que asuma el primer presidente del legislativo, que viene a ser Manuel Merino, una persona de mucha oposición, oposición bastante enérgica del Partido de Acción Popular, un partido bastante democrático que, sin embargo, en los últimos cinco años ha sido una oposición bastante recalcitante para el gobierno, no solo de Vizcarra, sino también de PPK. Esta persona no ha tenido, digamos, aceptación en la población. Si bien su vida al poder ha sido legítima, muchos consideran que ha sido apresurada, que no se han tomado los tiempos y que las investigaciones contra Vizcarra ya tenían un curso en el Ministerio Público y debían seguir el proceso formal como cualquier otro ciudadano que se declara presuntamente inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estas investigaciones ya estaban en un curso, sin embargo, el gobierno, el Congreso decidió vacarlo. Lo más grave es que ya tenemos convocatoria para elecciones para abril. Vizcarra se iba en cinco meses de la presidencia y podíamos volver a tomar una decisión ciudadana para ver quién nos gobernaba los cinco siguientes años. Sin embargo, el Congreso se apresuró y ha asumido al Perú en una crisis, no solo ya de pandemia, sino también en una crisis política y una crisis económica que no necesitamos en este momento. Cada día que pasa es un día más sin ministros, sin resolver problemas sanitarios, sin resolver problemas educativos, sin resolver problemas económicos. El país está en una incertidumbre total. El día de hoy ya tenemos un día sin presidente en Perú. Manuel Merino renunció a los cinco días de haber asumido el cargo de presidente porque si bien es legítimo, si bien es legal, la legitimidad también es importante y la da el pueblo. Y el pueblo, como nunca se ha visto en el Perú, se ha manifestado en casi todas las ciudades principales de nuestro país con marchas multitudinarias que no solo pedían la renuncia de Merino, sino también que se lleve a cargo la reforma electoral que va a permitir que no ingresen a la política ningún ciudadano que esté investigado por corrupción en la política. Una reforma que Vizcarra quería llevar a buen puerto y que le ha valido bastante popularidad. Vizcarra ha salido al cargo con una popularidad que no ha tenido ningún presidente de la República cuando ha salido al cargo. 60% de popularidad es bastante. Y incluso hay gente en las marchas que pide la vuelta de Vizcarra a la presidencia del Perú, cosa que no es incómoda. No se puede hacer eso. Entendemos perfecto, Miguel. Tu descripción ha sido muy clara y nos gustaría justamente preguntarte qué sucede en lo inmediato, qué están esperando los peruanos por estas horas. Por estas horas los peruanos tenemos ya 12 horas sin un gobierno presidencial. No hay presidente. Salió Manuel Merino gracias. Manuel Merino presenta su renuncia gracias a las marchas multitudinarias que se dan en el país, lideradas por jóvenes, no por ningún partido político. Los jóvenes, llamados la generación del bicentenario, han sido los que han tomado la calle y los que han marchado para poder protestar contra el gobierno de Merino, a quien logramos destituir después incluso de tener dos pérdidas humanas de dos jóvenes que han fallecido lamentablemente por estos disturbios. ¿Qué pasa ahora? El Congreso debe tomar una decisión, debe volver a presentar una lista para elegir una mesa directiva de cuatro personas de donde saldrá el próximo presidente del Perú. Pero hay algunas condiciones allí, ¿no, Miguel? Esta lista que tiene que presentarse tiene que tener, primero tiene que ser, los congresistas que formen esta mesa directiva, legislativa, tienen que ser personas que no hayan votado a favor de la vacancia de Martín Vizcarra. O sea, tiene que ser una de las 19 personas que no votaron, que votaron por el no a la vacancia. Claro, esa característica reduce notablemente la cantidad de personas elegibles. La reduce mucho y crea otro problema, ya que la mayoría del Congreso, 105 congresistas, quieren presentar otra lista con sus candidatos y otra vez se están volviendo a presentar candidatos investigados y que tienen intereses personales para quedarse en la política. ¿Por qué? Porque en el Perú, cuando uno es investigado y pasa a ser congresista o pasa a ser, digamos, una autoridad automática, tiene inmunidad parlamentaria. Todos sus juicios o todas sus investigaciones se cortan durante el tiempo que esté en el Congreso o durante el tiempo que esté en la presidencia. Entonces, a los congresistas que están investigados no les conviene perder el Congreso y no les conviene salir de la política ahora. Sin embargo, los jóvenes están pidiendo no solo una nueva mesa directiva con un presidente que de verdad, digamos, lleve al Perú a un buen puerto, que baje este tipo de... que luche contra la corrupción, que lleve la reforma política que estaba llevando Martín Pistarra a cabo, que la lleve y que no se meta con la reforma educativa, que es tan importante y que se habían logrado muchos pasos para tener una reforma universitaria sólida y poder ofrecer una educación de calidad. Todo esto el Congreso se lo quiere bajar, así en palabras claras. Entonces, básicamente lo que se está pidiendo es que esta mesa directiva sea una mesa que no luche por intereses partidarios, sino que básicamente luche por lo que quieren todos los peruanos. Estamos a la espera, estamos a la espera de que se haga esta elección lo más pronto posible para no tener más días sin presidente. Básicamente estamos esperando que el señor Francisco Sagasti, que es uno de los voceados y que es el que no tiene investigaciones y es el que, digamos, la persona idónea que puede asumir esto, pueda ser el elegido para llevar a cargo las fiendas del país. Hay que seguir luchando y estamos atentos a que el Congreso tome las mejores decisiones. Las marchas siguen, hay marchas hoy, se van a hacer marchas el día de hoy en muchas ciudades el día de mañana, así que vamos a seguir en las calles hasta que el Perú logre tener un liderazgo otra vez y podamos avanzar y no seguir estancados en esta crisis. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. Para nosotros ha sido un placer escucharte. Vamos a seguir de cerca lo que estás informando y vamos a estar atentos a lo que suceda con Perú. Por supuesto, aquí estamos para informarlos. Muchas gracias, Miguel, y hasta la próxima. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla.